No hay colectivos, no hay transporte, hay una suspensión a partir de mañana hasta el domingo. A partir del lunes se reinician todos los servicios nuevamente, ya sea de corta, media y larga distancia. ¿A qué se exponen las empresas? A multas y a demoras de vehículos. ¿Las multas? Si no puedo recordar. Hasta 173 jornales por incumplimiento del decreto. ¿Eso cómo se establece? ¿Dependiendo de la gravedad? Claro, dependiendo de la gravedad, es lo que en el momento del control se corrobora. De hecho no pueden circular, en otras palabras, no pueden circular, no tienen que circular. Ninguna unidad de media distancia va a circular. Ya, 173 jornales, ¿más o menos cuánto sería en Guaraní? Y arriba de los 14 millones.